de la avenida México. Momentos de pánico vivieron los asistentes a una plaza comercial de la avenida México al percatarse que un hombre en situación de calle pedía auxilio y tenía heridas de arma de fuego en sus piernas. La víctima fue identificada como Miguel Ángel de 43 años, quien dijo que fue atacado durante la madrugada por varios hombres con los que ya tenía viejas rencillas.